¿Qué pasa gente? Soy Juan Díaz y el día de hoy les traigo la review y el testeo de las Adidas Busey. El día de hoy estuve patinando durante algunas horas estas Adidas Busey. Es mi segundo par, así que creo que tengo bastante criterio para hablar sobre estas zapatillas. Estas son las Adidas Busey con su peculiar y larga lengüeta. Una silueta de zapatillas muy muy futbolera, por decirlo así. Es un zapato que literalmente no parece un tenis skate, sino que parece para ir a jugar fútbol. Pero en lo personal es una silueta que me ha gustado mucho. Este es mi segundo par, como les dije, este apenas los he patinado hoy. Y siento que es un zapato que se amolda bastante fácil a tu pie. Es un zapato también que es bastante bajo, aunque parezca con que la suela en la parte de atrás es más alta. Tú te pones el zapato y es un zapato que es bajito. Y no nos dejemos engañar por lo bajito de su suela, es bastante duradera. En lo personal los anteriores Adidas Busey que tuve, en esta misma referencia los tuve negros. Y me duraron aproximadamente tres meses, patiné bastante tiempo con ellos. Y básicamente los cambié porque por la parte de arriba no estaban tan dañados y se notaba un desgaste. Pero se me desgastó, fue la suela. La suela ya se puso muy plana, muy lisa y ya no agarraba tanto en la tabla, entonces tuve que cambiarlos. Pero por esta parte de acá me parecen que son unos tenis bastante duraderos. Tienen una plantilla muy simple, la verdad es muy muy normal. En ningún momento me talonía haciendo vuelos con estos tenis. Tienen en la parte de atrás como unos refuerzos en caucho que se ve que es bastante fuerte. Y la parte de adelante es en gamusa. Y la gamusa pues no la alcancé a romper, en mis anteriores tenis no la alcancé a romper. Y pasaron como por tres tablas nuevas. Entonces pienso que es una gamusa de muy buena calidad. Pero como todo zapato no es perfecto, este zapato también tiene como cosas en contra. La primera cosa en contra que le noté y que es lo que más me molesta es su cordón. Es un cordón que se desamarra demasiado. Prácticamente tuve que hacerle un nudo a sus zapatillas para que no se estuvieran soltando constantemente. Otra cosa negativa que tiene este zapato que a mí no me parece negativa, pero es lo que he escuchado de la gente cuando me ve estos tenis. Y es su lengüeta. Siempre dicen que es una lengüeta o una lengua demasiado, demasiado larga. En lo personal a mí me gusta bastante. Creo que esto es lo que le da como el toque al zapato, me parece que se le ve bastante bien. Pero si hay personas que no les gusta este tipo de lengüeta tan larga, por dentro te trae como una línea donde tú los puedes recortar. Acá se ve esta línea. Acá dentro está, simplemente acá Tim se recorta por acá y te queda el zapato con la lengüeta más corta. Vamos a simular más o menos como podría ser, que podría ser como de esta forma. Pero de verdad que no aconsejo recortarlas. Creo que podría ver un poco feo, la verdad. Acá pienso que podría ver un poco feo, pero pues esto ya es cuestión de gustos. Algo que es muy común en las zapatillas de skate es que las costuras siempre se rompan. Y este zapato, si tú no le pones cuidado, se te van a romper las costuras y se puede llegar a desarmar el zapato, por decirlo así. En los anteriores tenis de estos me sucedió que estas costuras de acá, de tanto hacer los oli, más que todo el oli que es donde raspa esta parte de acá. Lo que hizo este truco fue dañarme todas las costuras y se me despegó el zapato en esta parte de acá y en esta parte de acá. Eso se puede solucionar muy fácil y es que los primeros tres días que patines los tenis, mires por dónde es que se empiezan a dañar los tenis. Y esas costuras que se estén empezando a dañar, ahí es donde tienes que echarle alguna pega que venda en tu país para que las costuras queden ahí totalmente fuertes. Y el hilo de esas costuras no se salga y no provoque que el zapato se desarme, se descoza o se dañe prácticamente. Para los que se estén preguntando, el precio de estas zapatillas están rondando por aproximadamente $367,000 pesos en la página de Adidas, que esto equivale más o menos a $94 dólares. En mi opinión, creo que están asequibles, pero no son unos tenis del todo económicos. Pero lo duradero, lo que duran estos tenis, vale la pena, vale la pena invertir ese dinero porque duran bastante, bastante y me duraron mucho tiempo. Hablo de las anteriores porque estas están totalmente nuevas. Y nada gente, quiero que ustedes me digan qué les pareció estas Adidas Bucenit. Personalmente, como lo he estado diciendo durante todo el video, me encantan, a mí me gusta mucho, mucho este zapato para patinar. Siento que es una de las mejores siluetas que he patinado, son bastante cómodos y te acostumbras muy fácil a patinar con estos tenis. Pero me gustaría también saber ustedes qué piensan de estos zapatos, así que déjenmelo en los comentarios. ¿Los comprarían? ¿No los comprarían? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué no les gusta? Dejen todo ahí en la cajita de comentarios. Y para terminar este video, les voy a dar como un clip, una recopilación de todos los trucos que saqué el día de hoy patinando con ellos. Y obviamente van a seguir viendo estos tenis durante próximos videos. Así que muchas gracias por haber visto el video hasta el final. No olviden darle like, suscribirse al canal y recuerden seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!